Para poder aliviar el tremendo tráfico que se produce en las horas pico, la alcaldía municipal ha decidido habilitar el paso del Trans 450, tanto de ida como de venida. Pero en muchos lugares se ha decidido señalar o dirigir al conductor con algunos bloques en forma provisional. Pero esto lo que está provocando es un tremendo peligro, al extremo que este señor conductor de taxi se subió en un bloque y se le estalló la llanta, pudiendo provocar una tragedia. Porque fue en horas del día. Observe usted cómo repara su llanta este señor. En otra, la señora que circula tranquilamente por la vía no vio estos tremendos bloques y casi queda en bancada. Es común escuchar decir que ya son muchos los vehículos que colisionan en esta zona. Esto se da desde el colegio de peritos mercantiles yendo hasta el Estadio Nacional o también viniendo desde plantas tropicales hacia el materno infantil y supermercado de la colonia o donde quedaba la antigua ENE. El otro problema es que a la altura de un dutel yendo hacia Plaza Miraflores se está cambiando el pavimento y se está desviando la circulación y se sigue con una señalización improvisada. Además, la gente o el peatón corre con gran riesgo al ser atropellada porque aún no existen los puentes peatonales, aunque usted puede observar algunas auxiliares de tránsito. Pero esto no es lo suficiente. Por último, le informamos que el TRANS 450 podría desaparecer porque ya se está dejando una sola pista. Ya se quitaron aquellos bordillos amarillos que dividían las diferentes vías, por lo que se presume que esto solo va a quedar señalizado para que pase vehículo normal y que nos olvidemos de aquel vehículo especial que venía para el TRANS 450. Con la ayuda en edición de Don Edwin Castillo, yo soy Gustavo Ramos.